...próximo al puente de la bicicleta en Santo Domingo Este. Aunque las autoridades no habían logrado identificar a la víctima, entre llantos un hombre confirmó a Noticias S.N. que quien estaba ahí era su hijo. Al lugar se presentaron bomberos, agentes de la Policía Nacional y la DGCET, quienes trataban de mover el camión para hacer un levantamiento exacto del accidente. Fueron confiscados 590 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de un operativo realizado en la zona marítima del municipio Santo Domingo Este. La DNCD informó que la presunta sustancia prohibida fue incautada tras los agentes interceptar una lancha rápida, el cual estaba abordada por tres individuos, quienes se les ocuparon 20 pacas donde se encontraban los 590 paquetes, además de dos celulares y una pistola con su cargador. Realizan marcha en demanda del cumplimiento de varias obras prioritarias en San José de Ocoa. Según nuestro corresponsal, Ministro Nortiz, varios grupos de comunitarios efectuarán la marcha con el propósito de exigirle a las autoridades gubernamentales el arreglo de la carretera Nizao Rancho Arriba y el asfalto de los barrios que pertenecen a esta provincia. Todavía está a la espera de una ayuda, una niña de 11 años con discapacidad física que necesita un procedimiento quirúrgico y volver a caminar. Tras Noticias S.N. publicar video en las redes sociales, la primera dama, Raquel Arbaje, respondió en nuestra cuenta de Instagram, la vamos a llamar y claro que ella va a caminar en nombre de Dios. La abuela de la menor tras asegurar en el país ya la han intervenido en ocho ocasiones sin obtener resultados gratificantes, dice aún el departamento de la primera dama no se comunica con ella. Después, ayer me informé que la primera dama estaba interesada. Le doy la gracia y se lo agradezco. Medina aseguró, le recomendaron trasladar a su nieta a Cuba para poder ser operada, pero el costo es muy elevado, por lo que no puede asumirlo. Fieles dominicanos, se preparan para concluir este lunes 15 la clausura del año jubilar altagraciano con el que se ha conmemorado el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, madre y protectora de la República Dominicana. La Virgen de la Altagracia salió desde Higüey hacia Santo Domingo a las 3 de la tarde acompañada de obispos, sacerdotes y una caravana de vehículos y será recibida a las 6 de la tarde en el monumento Fray Antón de Montesinos. Estamos aquí trabajando con la logística y todo lo que es el montaje para que todo quede bien. Yo pienso que este acto trasciende solamente la dimensión religiosa. La dimensión espiritual es un eje transversal en toda vida de ser humano. Entonces estamos contentos y felices todos estos hermanos que están poniendo sillas acá, que están montando tarimas, que están preparando todo para que mañana en la mañana sea un momento de bendición, de alabanza. El próximo lunes comenzarán las celebraciones a las 8 de la mañana para todo público culminando con una eucaristía a las 8 de la noche. Pasamos al sector salud. La positividad diaria se sitúa en 21.11% este domingo, luego de ser procesadas 3.105 muestras, de las cuales 232 casos resultaron positivos, acumulando un total de 1.451 personas con el virus activo, así lo informó el Ministerio de Salud. La entidad no reportó muertes en las últimas 24 horas, por lo que el número de defunciones se mantiene en 4.384, con un índice de letalidad en 0.69%. Según las autoridades de salud pública, la ocupación hospitalaria se encuentra en 3.1%, la unidad de cuidados intensivos en 3.4% y los ventiladores en uso en 0.2%. Hasta la fecha se han registrado 635.099 casos, de los cuales 629.264 se han recuperado de la enfermedad. El bitcóin se cotiza este sábado en 24.397 dólares con 72 centavos, mientras que el Ethereum se sitúa en 1.954 dólares con 60 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 53 pesos con 83 centavos la compra y 54 pesos con 7 centavos la venta, según datos ofrecidos por el Banco Central. En tanto, el euro se mantiene en 54 pesos la compra, en 58 la venta de acuerdo a los datos suministrados por el Banco de Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, los precios de los combustibles, se cotiza en 91 dólares con 97 centavos por barril. En cuanto a los combustibles, el galón de gasolina Premium permanece en 293 pesos con 60 centavos, mientras que la regular se vende en 274 pesos con 50 centavos. El precio del gasoil óptimo sigue en 241 pesos con 10 centavos y el regular se comercializa en 221 pesos con 60 centavos. El galón del GLP continúa en 147 pesos con 60 centavos. Pro Consumidor emitió una resolución en la que reitera la prohibición de que los establecimientos de comidas no pueden cobrar el 10% de propina a los consumidores que no acceden a los locales para abastecerse del aperitivo. Eddie Alcántara, director de Pro Consumidor, reiteró que cuando el consumidor compre un producto que sea para llevar el take-out o a domicilio, que es el delivery, dicho porcentaje no puede ser aplicado y que en caso de no cumplir con las disposiciones de la resolución, serán objetos de sanciones. El COE alerta a tres provincias en alerta verde para Monteplata, Ato Mayor y El Ceibo. Para mañana se espera una onda tropical, una onda tropical se esté acercando a nuestro territorio mientras genera un incremento importante del contenido de humedad en nuestra masa de aire. Debido a esto, se esperan algunos chubascos en primeras horas del día hacia la porción oriental del país que continuarán ocurriendo de manera pasajera durante las horas de la mañana. En la tarde continuaremos observando incrementos nubosos más frecuentes que dejarán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobrepoblados de las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central, valle del Cibao y la zona fronteriza. En la noche estas lluvias desaparecerán de manera gradual. Ahí les presentamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué temas cree usted que debería tocar el presidente Abinader en su discurso del 16 de agosto? Veamos algunas de sus respuestas con la etiqueta OPINA SIN. Abraham Melano nos dice, debería tocar temas como la delincuencia, la corrupción, el desempleo y el aumento de la canasta básica. Francia Vargas creó que los temas más trascendentales son los de la seguridad ciudadana, alcanza, bueno, de la canasta de los productos, de la canasta básica familiar y también la energía eléctrica. Benigno Mejía nos dice, el presidente de la República debe referirse a los logros alcanzados tanto en la educación como en enfrentar las alzas en los productos de primera necesidad. El alza del petróleo y el esfuerzo para detener la pandemia de COVID-19. JM Servicios, creo que el presidente debe tocar el tema sobre el bienestar común para los más necesitados ya que en nuestro país solo se habla de inflación, reforma y otros, pero nunca veo iniciativas firmes y transparentes para los que menos pueden. Continuamos. Manolo Mesa Morillo, debe referirse a los aumentos de la canasta familiar, los excesivos aumentos de los materiales de construcción, la energía eléctrica, la seguridad ciudadana, son temas de los que la ciudadanía espera, cambien. Robert Reyes Cabrera, el tema de Haití y no con demagogia, sino con hechos, es con hechos. Jeremías Braffet, el alto costo de la vida, la seguridad ciudadana, el INAVIA y salud pública. Marta, Marta, yo no quiero que hable de nada, que se ocupe de ver cómo están los hospitales sin medicamentos, sin equipos para hacer estudios. Son diversos los temas que ustedes, nuestra audiencia, nos están informando, reportando, respondiendo a nuestra pregunta de Twitter. Gracias por interactuar con nosotros. Más respuestas en nuestra cuenta de Twitter y nuestra página web. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos.